El tribunal se pronunció y dio un giro a la competencia. Los puntajes vuelven a cero. El equipo que gane sentenciará a uno del equipo contrario. ¡Venera lo que rira! Los guerreros fueron los primeros en sentenciar. Queremos ver a esa persona fuera de aquí, a Rosángel. No me gusta la gente hipócrita, doble cara. Son tan falsas. Hoy, los equipos tendrán que dejar todo en la competencia. Porque el perdedor tendrá a un nuevo sentenciado. Además... 48 horas para preparar una coreografía en el género cumbia. Las divas se enfrentarán en un nuevo récord. Para un día de ensayo, están muy fuertes. ¿Quién será la cuarta eliminada? E.E.G. 2020. El siguiente nivel. ¡Buenas tardes! Hoy, una nueva jornada de divas de Pantena. Es 6 de la tarde con 51 minutos. Y además, habrá una eliminada. Guerreros y combatientes luchan palmo a palmo. Porque hoy también habrá un sentenciado potente, dinámico y deportivo. ¡Somos esto! ¡Es guerra! ¡Buenas noches a toda la familia peruana que ya está ahí con todas las ganas del mundo de disfrutar de una fecha más de divas. Buenas noches, Chirita. ¡Qué brillante te veo! Buenas noches, Jampiero. Buenas noches a todos en casa. Hoy tenemos noche de cumbia aquí en divas. Las chicas han tenido 48 horas para prepararse. Además, recordemos que en la fecha anterior tuvieron que cambiar de coach. Cosa que no les agradó a algunas de las competidoras. Pero vamos a ver cómo se desarrolla el baile hoy en la competencia. Así es. Se presentó una polémica, obviamente, los coach como de costumbre. Bueno, el señor Arturo Chumbe ahora ha hecho la coreografía de las combatientes. Y de clan, el campeón Guzmán, ha hecho la coreografía de las guerreras. El jurado de lujo. Pero hoy tenemos tres jurados y medio. Hoy, un fuerte aplauso para Milet Figueroa. ¡Hola! ¡Para Belén Esteves! Y para la más linda de todas, Emilia Drago. ¡Hola! ¡Qué linda, una maravilla! Oye, te mando un besito, Emilia. ¡Qué linda estás! Oye, me cuenta que Emilia ha estado viendo la competencia así seguidita. Fecha a fecha he estado examinando el trabajo que han estado haciendo las chicas. Así es. Me encanta, me encanta mucho. Todas las chicas tienen una energía hermosa. Y de verdad que todas son unas divas. Así que espero que en esta cumbia que van a presentar hoy, todas muevan las caderas como debe ser. Y que se diviertan muchísimo. ¡Ah, lindo! Tenemos asegurado. Y recordamos que solo tuvieron 48 horas para poder preparar la cumbia con los coach intercambiados. Hoy, las divas bailarán al ritmo de cumbia. Arturo Chulbe será el coreógrafo de las combatientes y Becla de las guerreras. ¿Por qué nos cambiaron de coreógrafo? Es una coreo bien conmigo. ¿Qué pasará en la pista de baile? ¡Billeza y talento aquí en... ¡Viva! Reto de Espejo ¡Ros Ángelos! ¡Chel Soyfe! Me encantó la coreografía. Se trata de divertirse. Estamos elevando el nivel y eso es importante. Ahora viene la parte grupal. ¡Roc and roll! ¡Epectacular desde el inicio hasta el final! No vi conexión para nada en el grupo. Había que traerle el monitor más cerca. Como ella es tan pequeñita, desde arriba ve todo más pequeño. Le duele mucho cuando a él se lo critica. Pero bueno, piña. ¡Se salva! ¡La guerrera! ¡La guerrera! Considera que debería abandonar la competencia. Alejandra de Borja abandona hoy la competencia. Por las curas... Exacto. ...utilizar el colorín. ¿Qué continúa en la competencia? 48 horas para preparar una coreografía en el género cumbia. Ambos coach en esta fecha de eliminación se intercambian. Ellas no quieren trabajar conmigo. ¡Mira la cara de Rosangela! ¿Por qué nos cambiaron de coreografía? Para hacer una coreografía en el género, es muy complicado. ¿No será que Chumbe está haciendo las cosas complejas para... Para que nos elimine. No, no, no hay que decirle nada. Porque si le decimos algo, como que más exquisito se pone. Más exquisito se pone. ¡Hoy una fecha más de divas! ¡Hoy eliminación! Y como se habrán dado cuenta, no hay nada fácil. Porque se han dicho de todo. Empezó el grupo por el intercambio. Claro, el problema empieza porque Chumbe se va con las competentes. Y Decas se va con las guerreras. ¡Hoy hay eliminación! Pero rápidamente quisiera hacer una pregunta a Belén. Belén, hoy tenemos cumbia. Y han tenido 48 horas para poder prepararlo. ¿Es fácil hacerlo con un coreógrafo intercambiado? A ver, primero que me imagino que ambos van a ser profesionales. Tanto los coreógrafos como las bailarinas, las divas. Para no tener que decir, me hizo mal la coreografía a propósito. Eso me parece que está de más. O la hizo más difícil. Me parece que estamos buscando exigencia en el concurso para elevar el nivel. La cumbia es un baile fácil. No es complicado. Tiene varios pasos básicos. Está en el arte y en la habilidad del coreógrafo. Hacerla un poco más vistosa, un poco más de show. Y lo que vamos a querer ver, como dijo ya Emilia Drago, es el movimiento de caderas. Tienen que estar divertidas, moviendo las caderas. Súper sueltas, sensuales y pícaras las chicas. ¿Se verá? Para nosotros obviamente es complicado. No, China es fácil. Bueno, en este punto me gustaría hacer cortito nada más una pregunta para Declan, puntual. ¿Fue fácil trabajar con las guerreras o se te complicó? Porque ya venías adecuada al ritmo de las combatientes. De verdad que igual es parte de un proceso porque ya llevo conociendo a las chicas de las combatientes. Pero no he tenido ningún problema en trabajar con las guerreras en esta oportunidad. ¿Ha fluido todo tranquilo? Todo tranquilo. Las chicas se portaron bien, no dijeron nada, calladitas en todos los ensayos. Yo he trabajado bien con ellas. Arturo, bueno, a ti te han dicho de todo en el video. Fue fácil, fue difícil. Bueno, yo creo que ellas, estas 48 horas, han aprendido a hacer caso. Cuando uno es la voz de mando como coreógrafo, lo que tienen que hacer las alumnas es callar y obedecer. Lo que está queriendo decir, perdóname, es que han aprendido. A Declan, o sea, no hace caso. Eso es lo que dice Chumpe porque de repente seguro tendrá un altercado con algunas de las chicas. La chica de repente es tan incómoda. Lo que pasa es que me gustaría enseñar el WhatsApp de Declan cuando me dice cómo haces que tus guerreras son unas ángeles. Creo que en trabajo siempre se ve esa pista de baile. A ver, perdón, perdón. Lo tuyo es sarcasmo. Quiero, 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 quiero saber. Es que no entiendo. Ahora Declan dice una cosa y después dice otra. A ver, lo que ha dicho Declan entonces en un WhatsApp es que cómo haces que es lindo. Las guerreras tienen más fáciles de llevar. Me dijo, Chumpe, gracias, tus guerreras son unas ángeles, me hacen caso. Le dije, Chumpe, ¿cómo haces para llevarte con las chicas que no te soportan? Le pregunté. No. Bueno, yo no quiero sumar, ¿no? A estos comentarios. Pero lo vas a hacer. Pero lo voy a hacer porque efectivamente el equipo de producción me está informando que no solamente se lo dijo Arturo Chumpe, sino que también se lo dijo a parte del equipo de producción. Declan, ¿es verdad que has transmitido el gusto por estar al lado de las guerreras en esta competencia? Que no está mal, ojo, ¿ah? Mira, como dije Belén, yo soy un coreógrafo profesional. Me pongan con quien me pongan. Yo voy a hacer lo mejor para sacar un buen trabajo. En cambio, yo sí te digo una cosa. Pude haberlas hecho bailar esta vez, pero sí me gustaría regresar con mi grupo porque las otras, las combatientes son talentosas, pero una es más intensa que la otra y una es más insoportable que la otra. Entonces, a ver. Lo que pasa es que... Me da la sensación que lo que tú hiciste tiene nombre propio, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya saben, es muy importante que... ¿Por qué que el equipo gane el día de hoy, mi querida Chinita? El primero es porque sabemos que el equipo que gana se libra de la eliminación, pero el que pierde, chao. Exactamente. Ese es el primer punto importante, pero luego va a haber otro punto importante, que nosotros ya conocemos lo que va a suceder. Más adelante nosotros se lo vamos a comunicar al público y a todas las personas que están aquí, porque va a suceder algo que va a estar en manos. No lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Lo único, lo único que una vez tengamos el resultado de quien la eliminada, recién ahí le vamos a poder decir exactamente de qué se trata el segundo punto importante. Y ahora sí, comenzamos con... ¡La noche de cumbia! Y vamos rápidamente a ver lo que fue el ensayo de las combatientes. Adelante. ¡Gracias! 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 Ensayo de las combatientes, recordemos que el equipo que gane tiene dos beneficios importantes. Se salva obviamente en la eliminación y unos segundos que recién lo vamos a comentar, pero que es muy importante, luego de la eliminación. Esto es baile grupal. Calificación grupal. Un único baile por equipo. Y comenzamos con la cuenta chinita en... 5, 4, 3, 2, 1... ¡Vivas! Hoy, jueves, 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 a la ley de tu cuenta, no se puede perder el concurso de cumbia desde el cuarantino. ¿Cuántas nuestras mejores exponentes demostrarán cuál de ellas es la diva de la cumbia peruana? ¡Y que es bueno la música! Noche de cumbia, diva de Pantene Ellas son las combatientes Vamos chicas, no te cumbia Había eliminaciones divas de Pantene Su forma de bailar Cuando ella baila es la reina de la fiesta Si tú la vieras, mira cómo se menea La chica se está peligrosa Pero yo le digo a ellas Mejor vamos a bailar Esta música está bien buena Con este ritmo que ya se pone de moda Otra melodía corta y se echa malacal Vamos a bailar Ya siento el pasito que dice La chica más linda es esta de aquí ¡Esto es guerra! Y se menea, 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 menea Menea, 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 menea Que ya lo baila así Y se menea, 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 menea Menea, 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 menea Que me tiene loco ¡Hala noche! ¡Un bien día! ¡Calento y belleza en días de patina! Y se menea, 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 menea Menea, 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 menea Que ya lo baila así Y se menea, menea, menea Menea, 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 menea Que me tiene loco ¡Espectacular! ¡Es un momento que todos esperaban! ¡Y la ganadora es... ¡Caren Leco! ¡Aplausos! ¡Losurucura! ¡Qué buena! ¡Qué linda manera de cerrar la coreografía de las combatientes! Primer grupo en bailar Vengan chicas por acá, por favor, rápidamente Felicitaciones a las cuatro que lo han hecho espectacular Pero ahora vamos a escuchar al jurado Recordemos que han intercambiado Han intercambiado los coach Y que han tenido tan solo 48 horas Para poder ejecutar la coreografía Comenzamos con Belén Bueno, yo creo que sí les exigió Arturo Y casi todas estuvieron al nivel de la exigencia de Arturo Arturo es un gran profesional Nunca les va a exigir si saben Que él como coreógrafo va a quedar mal Me parece algo ilógico lo que escuché antes Pero bueno, volvamos a la coreografía Me gustó, me encantó Me encantaron los bailarines Felicitar al elenco de bailarines Que también trabajan mucho Anselmo hizo un gran acting al inicio Me gustó que se vayan como que Despertando una a la otra a la vez De vez en cuando Y me pareció un poquito Tefa Es como que siento que todavía le falta La exigencia fue demasiado para ella Sentía que la estaban revoleando de un lado a otro Hasta la pose final Se vio muy, muy sucia Por otro lado, Karen, bailas hermoso Eras un pez nadando en el agua En general, me gustó mucho la coreografía Pero algunas no llegaron a cumplir la exigencia que requerían Bien, buenos comentarios Ahora vamos con Emilia Drago Que ha venido viendo la competencia de La Casita ¿Qué opinas? Bueno, yo las quería felicitar, chicas Lo han hecho muy bien De verdad, han movido bien las caderas Como les dije hace un rato Ahora, Belén tiene parte de verdad En algunas cositas Como que había un poco de descoordinación Lo que pasa es que hacer una coreografía grupal Y que sea perfecto Y que todas pongan el brazo En el lugar en el que tiene que estar Es complicado Sin embargo, han hecho un gran esfuerzo Efectivamente, Tefa Yo al último ya te vi Espero que estabas así pidiendo el vaso de agua Pero la felicito Lo han hecho muy bien Gracias Emilia, que no solamente es actriz También es bailarina profesional de marinera Baila hermoso De marinera Lo que me pongas, amigo Vamos con Milet A ver, chicas Bueno, la cumbia es un baile súper fácil Es una fusión Una combinación entre movimientos de cadera De rodillas Y lo que tiene que predominar Es la alegría y la coquetería Que las tuvieron todas Pero bueno Ya Tefa sabe Que tiene que pulir más esos movimientos Y poder estar un poquito más coordinada Con tu energía también, ¿no? Todas las chicas estuvieron espectaculares Pero sí te pediría un poquito más de control, ¿no? De control y de fuerza, sobre todo Pero no Ya sabes que tienes que hacerlo Así que, nada Felicitaciones, chicas Y ya verán su punta Muy interesante Dime, Emilia Yo Lo que pasa es que no puedo irme del programa Sin decir esto No me parece que la cumbia sea fácil En la cumbia es un ritmo Bien complicado O sea, es un... Es un...